Luego del traslado a su domicilio del opositor Leopoldo López, donde concluirá el resto de su pena, organizaciones no gubernamentales aseguraron que otros 419 presos políticos siguen en las cárceles venezolanas. En total, suman 431 los reos políticos que existen en Venezuela, la mayoría 346 detenidos en las manifestaciones convocadas contra el régimen del presidente Nicolás Maduro. Del total, 12 han recibido el beneficio de cumplir sus sanciones en sus domicilios, como a partir de la madrugada del sábado ocurrió con Leopoldo López, luego de tres años y cinco meses en la prisión de Ramo Verde. La liberación de Leopoldo se dio a una semana de que se realice la consulta convocada por el Parlamento, de mayoría opositora, sobre el proceso constituyente impulsado por Maduro. Este proceso ocurrirá en paralelo a la campaña por la Asamblea Nacional Constituyente, cuya jornada electoral tendrá lugar el 30 de julio. Notimex